Los 7.500 euros de la primera edición de la beca de salud mental promovida por el Consejo General de Enfermería a través de su Instituto de Investigación Enfermera y patrocinada por la compañía Beringer Ingelheim ya tienen destinatarios. El galardón al mejor proyecto cuya cuantía asciende a 3.000 euros ha recaído en el trabajo Relación entre el estigma de la enfermedad mental y los cuidados omitidos en enfermería de la Escuela Universitaria de Enfermería de Vitoria. Lo que queremos mirar es un poco el estigma que tenemos las y los profesionales en general de enfermería para con las personas que tienen un trastorno mental. Ahora que ya tenemos esa financiación el poder empezar con todo el comité de ética y poder llegar a investigar realmente cómo podemos cuidar mejor y con mayor calidad a las personas a las que atendemos. El lanzamiento de esta primera edición de la beca de salud mental busca incentivar la realización de proyectos innovadores relacionados con el impacto funcional que genera el deterioro cognitivo en personas con problemas de salud mental. Desde el Consejo General de Enfermería pensamos que era muy importante apostar por una línea de investigación específica, una línea de investigación enfermera en salud mental y gracias al patrocinio de Beringer hemos podido llevarlo a cabo. Hemos decidido junto con el Consejo General de Enfermería poner en marcha estas becas que lo que pretenden es premiar las iniciativas que ya existen y los grupos de investigación y aquellos proyectos que ya se están llevando a cabo, los que se quieren empezar a llevar a cabo y por supuesto también queremos apoyar en el futuro. El segundo y tercer mejor proyecto adoptados con 2.500 y 2.000 euros respectivamente han ido para la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana y para la Universidad de Málaga. El proyecto consiste en implementar una serie de talleres sobre imagen y autocuidado que se realizará a lo largo de 12 meses e irá dirigido hacia adolescentes con problemas de salud mental grave y sus familias más cercanas con el objetivo al final de empoderarles en su autocuidado, de mejorar su calidad de vida. Nuestro proyecto es un estudio cualitativo en el que vamos a entrevistar a personas diagnosticadas de esquizofrenia para conocer desde su propio punto de vista, su experiencia de cómo la imagen pública que existe de lo que son los trastornos mentales ha impactado a lo largo de su proceso salud-enfermedad en todas esas etapas, desde que son diagnosticadas, la adherencia al tratamiento, la relación también con los propios profesionales que le atienden y también cómo ha impactado en su vida personal.